Chacareras A pedir cantar la guitarra comienza con el vestido Se alegra mi alma y empiezo a bailar De Santiago y del Estero se ve con la Chacarera Que de todo el mundo la aprenda a bailar Desde el norte traigo en el alma la alegre samba Llegando aquí a que bailen los humanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o vieja de todo mí Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Y en el gaucho yace un floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo Y el zapateo termina aquí Para las sombras llenó Para las del norte, sí Para las tucumanas Mujer ganan a la fuente Todo lo que ellas quieran Que la primera se terminó Tocú, todo esto ¡Gracias! 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 ¡Y ese gran Román! ¡Y ese gran Román! ¡Román Radonda!